Música En el nombre de Jesús Levantamos nuestras manos Levantamos nuestra voz Levantamos nuestra adoración Señor Delante de tu presencia Dios gracias Gracias Señor por la vida que nos da Gracias por esta oportunidad Que nos da de estar aquí Señor gracias por la vida de mis hermanos Por la vida de mis hermanos Por la vida de cada niño, de cada varón De cada dama Que está en este lugar oh Dios gracias Gracias Señor Simplemente gracias por la salvación que nos has dado Por cada bendición Por cada alegría Por cada momento de felicidad Pero sobre todo por cada momento En el que hemos estado necesitados Pero tu has estado ahí Tú has estado ahí Supliendo nuestros problemas Supliendo nuestras deseadas Supliendo nuestras carencias Señor Te damos gracias oh Dios Tus reinas Tus reinas Tú eres mi curioso Rey Señor Perdona nuestro pecado Perdona nuestra verdad Perdona nuestra iniquidad Señor Ayúdanos y límpianos para ser diferentes Ayúdanos y límpianos para ser más pegados a ti Para ser más pegados a tu imagen Señor Perdona nuestra iniquidad Señor Bendito Dios Gracias Padre Y hasta un día, soledad, y todo sufriré Y la muerte pudo detener tu poder para vencer Desde lo posible, adoramos, eres invencible Soledad, gloria es toda la gloria Y tuya es toda la gloria Y tuya es toda la gloria Es un día, soledad, y todo sufriré Y tuya es toda la gloria 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 Que la muerte, 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 que la muerte. Vienen entrando la novia, pues, los aplausos. Yo creo que también los ángeles van a aplaudir cuando miren el pueblo redimido. Dice, estos son los que lavaron sus ropas con la sangre del Cordero. Esos aplausos, alabados el nombre del Señor, de que un día usted y yo también vamos a recibir. Porque hemos vencido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, por mientras vamos a ya decirle a nuestra hermana Jimena. Gemina, Gemina, que se vaya preparando. Ella dijo Jimena, como es el nombre de mi nieta, bendito. Entonces, Gemina, Gemina, con G, o con J, perdón. Su nombre sea la gloria, Señor. Que ella vaya pasando. Y cuando vaya entrando, pues, denle un aplauso a nuestra hermana Gemina. 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 Bendito Dios. Entrada, que Dios bendiga a los que lo traen. Y bendito sea el nombre del Señor. Ahora, agárrense de la mano a ustedes. Ahí, bendito Dios, que se las vaya entregando. Y también, los factores que nos llamamos Francisco y nos llamamos Olga. Que son los que entregan como factores de la iglesia. A nuestra hermana Rosy, que viene también. A los señores del Señor. Bendito Dios, bendito Dios, que se las vaya entregando a nuestro hermano Miguel. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, antes de comenzar y darles un breve mensaje. Yo les voy a preguntar a los cuatro. Bendito Dios. ¿Ustedes vienen voluntariamente a contraer matrimonio? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya les decimos? ¿Sí? A los que se oigan decir sí. Con mi boca, yo les decimos que sí, vengo voluntariamente. Ahora, es reglamentario de las leyes de California hacer esta pregunta. ¿Habrá entre esta congregación a alguien que se oponga a estos dos matrimonios? Génesis capítulo 2, verso 18. Y mire lo que Dios, lo que Dios mira. Y usted sabe de que Dios, todo lo que hizo Dios, es bueno. Amén. Ay, hermano, pero Dios hizo la serpiente, ¿cómo que es bueno? Sale comiendo una, ¿verdad? No, es bueno también. O sea, el nombre del Señor. Hermano, es que Dios hizo las avispas de Algorocas. Algorocas, vas y vas a ver que estamos malos. Dios miró cada momento, cada instante, Dios, todo lo que hace es bueno. Todo lo que hizo es bueno. Amén. Amén. Miren lo que dice ahí. El versículo 18. Y dijo Jehová Dios, miren. No, es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Y el versículo 24 dice. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y se unirá a su mujer y será una sola carne. Vamos a orar y puede ser sienta mientras yo doy. Los felicito en el nombre del Señor Jesucristo. Y bienvenidos a nuestra iglesia de Dios Pentecostal de M.I. Sigan hacia adelante. Que ya para el próximo año sean más a su nombre. Amén. Que sean más. Dios mismo le dijo a Adán, fructifíquense. Multiplíquense. Oye, ¿qué pasó con los peces ahí? Dijo Pedro, no hay. Sí hay. Tienen la red. Van a ver que se iba a ver. Dicen que se rompía la red. Se multiplicaron. La iglesia de Cristo tiene que multiplicarse. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Son jóvenes. Tienen toda la energía. Para traer almas para Cristo Jesús. Y es un compromiso. Que ustedes van a hacer en esta preciosa. Terminamos con el consejo de la palabra. Y comenzamos. A los que vamos a seguir. Hacia adelante. Yo les voy a decir que tomen el mandato del cáncer. A los cuatro. Le diga al hermano. Lo vamos a poner de pie. Lo vamos a hacer separado. Para que diga. No, es que yo lo dije porque dijo que él no. Aquí separado. Separado para que. Como él lo repitió, yo lo repetí también. No. Aquí vamos a hacer. Vamos a decirle a nuestro hermano. A Miguel. Aquí estamos. Con este. Para la congregación. Cumplimos con lo que dice. La ley de California. Que sin este papel. Yo no puedo. Hacerlo. Tampoco un juez. Si usted diga. No. Si usted. Esto no se presenta al juez. Y. Si yo le voy a pasar. Usted tiene que llevar este papel también. O sea. Que yo represento aquí al juez. También. Para. Celebrar. Este matrimonio. Y yo le voy a. Le voy a decir a Miguel. Que se ponga de pie. Para que. Nuestro hermano Miguel. Ya. Testificó. Que. Viene voluntariamente. A contraer matrimonio. Con nuestra hermana Rosy. Y. Y vamos a hacer. Esto. A la otra nombre. Señor. Para la honra. Y la gloria. De nuestro Señor. Amén. En esta hora. Nuestro hermano Miguel. Promete usted. En la presencia de Dios. Tomar. A la hermana Rosy. Como su legítima esposa. Hermano Miguel. Usted promete. En presencia de Dios. Y de esta congregación. Tomar a la hermana Rosy. Como su legítima esposa. Ayudarla. Auxiliarla. Protegerla. En todos los momentos. De su vida. Ya sea. En bonanza. O de adversidad. Promete usted. No promete. Amén. Ahora denle el micrófono. A ella. Hermana Rosy. Ya que usted. Ha prometido. Y ha. Ha venido. Espontáneamente. Voluntariamente. También. A contraer matrimonio. Hermana Rosy. Usted. Promete. En presencia de Dios. Tomar. A nuestro hermano Miguel. Como legítimo esposo. Ayudarlo. Auxiliarlo. Protegerlo. En todos sus momentos. De su vida. Ya sea. En la bonanza. O en la adversidad. Lo prometo. Sí. Lo prometo. Ante lo que. Han. Acabado. De confirmar. Con sus propios. Palabras. Sabiendo. Que ustedes. Han cumplido. Con los requisitos. Morales. Ilegales. De acuerdo. Con las leyes civiles. En el país. Vamos. A reconocerlos. Como ministro. De la iglesia de Dios. Pentecostal. MI. Lo declaramos. Marido. Y mujer. Amén. Agárrense. Amén. Y ahora. Vamos. A decirle. Ya que. Lo declaramos. Mario y mujer. Te damos gracias. Dios de los cielos. Señor. Estas. Estas joyas. Que esto. Sea un recordatorio. Que cuando se miren. En cada mano. Que ellos han prometido. Este día. Cuatro. Dieciocho. De dos mil veintiuno. Señor. Como estos anillos. Dios mío. No tienen. Principio. Ni fin. Señor. Que esto sea. Un recordatorio. Eterno. Para la gloria. Tuya. Y bendecimos. Señor. Estas joyas. En el nombre. De Jesucristo. Ahora usted. Tómelos de su hermano. Tómelos de. Lo de ella. Y la hermana. Tómalos. Lo de ella. Aquí viene. Lo difícil. 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 Pero no. Imposible. Amén. Porque. Filipenses. Cuatro. Trece. Dice. Todo. Lo puedo. En Cristo. Que me fortalece. Estas palabras. Que van a salir. De sus corazones. Estas promesas. Que ustedes van a hacer. Delante de Dios. Y delante de esta congregación. No son difíciles. Es. Algo que. Si aman a Dios. Ustedes van a amarse. Mutuamente. Toda la vida. Gloria a Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Ahora que tienes puesto este anillo. Ahora que tienes puesto este anillo. Como yo también tengo puesto el anillo. Como yo también tengo puesto el anillo. Ahora nos pertenecemos. Ahora nos pertenecemos. Unos a los otros. Unos a los otros. Amén. Amén. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. A ser buenos esposos. A ser buenos esposos. Que todos nos ayude. Bueno. Ahora. Dejen el micrófono por aquí. Amén. A la verdad. Vamos a empezar con usted. Miguel. Mirando ante los ojos. Te prometo a todos mi amor. Miguel. Te prometo a todos mi amor. Que este momento. No lo voy a olvidar. No lo voy a olvidar. Miguel. Ahora usted. Miguel. Rosa. Estos momentos. Que nos estamos mirando. Frente a frente. Te prometo. Que este momento. No lo voy a olvidar. Y cuando mire este niño. Todo el tiempo. Me voy a recordar. Amén. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Abantenernos. En el nombre de Jesús. Ahora. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. En el nombre de Jesús. Ya los escuché. De un principio. Que han venido voluntariamente. A contraer matrimonio. Y los felicitamos. De una manera. Muy especial. Que este momento. Sea. Un momento. Un momento. Tan. Bonito. Tan bello. Porque. Contraer matrimonio. Es. Ver hallado. A esa persona. Que tanto tiempo. Habíamos esperado. No se imaginaba uno. Así como mi esposa. Que está aquí conmigo. Dile que yo. Que me iba a manejar. Yo de Guatemala. A venirme a encontrar. A alguien. Aquí en el estado. Sin conocerla. Y también. No es. Cuando uno se encuentra. Así como los novios. Verá. Cuando una niña. O una joven. Llega a algún lugar. Y mira. A la jovencita. O mira. El joven. Mira a la jovencita. A la jovencita. Mira al joven. Auxiliarla. Protegerla. En todos los momentos. De su vida. Ya sean en bonanza. O en adversidad. Usted lo promete. Amén. De igual manera. Nuestra hermana. Emina. Usted promete. A tomar. A nuestro hermano. Genaro. Como su legítimo esposo. Ayudarlo. Auxiliarlo. Protegerlo. En todos los momentos. De su vida. Ya sea en la bonanza. O en la adversidad. Usted lo promete. Él lo promete. Amén. Ya que ustedes. Han prometido los dos. Con sus mismos. Labios. Y sus mismas palabras. Las prometencias. Ayudarlos. En las. Diversas. Problemas. Que vengan. En nuestra vida. Ustedes. Van a estar juntos. En todos. Muy especial. También. Que es la palabra. De su vida. Amén. Hermano. Ven. Ven a la palabra. Vamos a orar a usted. Por estos amigos. Señor. Señor Jesús. Venimos delante. De tu presencia. Que estos anillos. Señor. Son de un metal. Precioso. Y bello. Que es un metal. Que tus calles. Señor. Van a ser de oro. Es un metal. Precioso. Dios mío. Bendecimos. Señor. Estos anillos. En ese nombre. Es sobre todo. Nombre. Que es Jesucristo. Jesús. Ahora. Señor. Se los entregamos. A ellos. Para que. Con estos anillos. Señor. Se prometan. Mutuamente. Amarse. Y quedarse. En el rojo. De Jesús. Amén. Amén. Tome el de. Y lo de. Amén. Ahora. Mis hermanos. Amén. Dejamos. Dejamos. Y ponen arriba. Aquí. En su mano. Se miren. Ahora. Le damos. Mi querida. Enfós. Este niño. Que tengo. Mis hermanos. Sé que es. De un metal. Precioso. Así es. Mi amor. también para ti. Santo ser Señor. Ahora hermana para ti, querido esposo. Querido esposo. Estas palabras que voy a repetir. Estas palabras que voy a repetir. Salen de mi corazón. Salen de mi corazón. Mirando el tenillo. Mirando el tenillo. Estoy prometiendo un compromiso contigo delante de Dios y delante de esta congregación de amarte y quererte ayudarte en todo cuidarte en los momentos de bonanza y de adversidad cuando mire ese anillo cuando mire ese anillo que lo tengas en tus manos que lo tengas en tus manos siempre me voy a recordar siempre me voy a recordar de estos momentos tan bellos tan bellos que estamos pasando tan bellos que estamos pasando bendecidos ahora agársele a las manos ya que tenemos puesto nuestros anillos ya que tenemos ya que tengamos nuestros anillos sabemos que nos hemos comprometido uno al otro que nos hemos comprometido uno al otro amarnos toda nuestra vida te quede o te amo ahora puede besar a su esposa aleluya tantas palabras a Dios ahora vamos a pedir una esposa que te va a prometer decirle querida esposa ya que nos hemos comprometido en unión matrimonial este significado de estas norelas que quiero compartir mi tesoro contigo ya que eres parte de mi así como dijo el primer hombre esto es carne de mi carne y hueso de mi hueso te comparto mi tesoro amén bendito Dios a su nombre bendito Dios bueno ahora viene lo más importante lo más bello que es la palabra de Dios ahora alguien trae la Biblia traen sus Biblias ahora si van a dar la Biblia entre los dos esto también tiene bastante que ver anteriormente hemos hecho ya el juramento de de casados pero hoy usted que es cristiano que usted ha aceptado que se fuiste a Jesús cuando vengan los problemas cuando vengan las dificultades cuando vengan las olas porque van a venir olas van a venir no quiero decirle que no van a ser feliz si van a ser feliz con Cristo Jesús pero cuando vengan los problemas no busquen no busquen el culpable busquen la solución y donde está la solución es que lo que ustedes tienen agarrados lo que es la palabra del Señor porque la palabra del Señor dice que el Espíritu de Dios cuando venga el Espíritu de Dios a morar en vos los enseñará los va a enseñar a toda verdad y a toda justicia dice que el amor cubre multitud de pecados de errores porque no somos humanos y no tenemos errores pero ahí está la solución en la palabra de Dios ahí donde ustedes tienen la raza Biblia ustedes ahí tienen la solución a sus problemas después voy a repetir otra vez esto la mujer sabio edifica el hombre sabio también edifica no solamente la mujer el hombre también sabio edifica para edificación esto es un comienzo es una una casa que se está levantando que se va a levantar y ya está la casa pero tiene que tener ese mantenimiento pero a través de la palabra del Señor Jesús esa bendición sacerdotal es una bendición pastoral Padre te alabamos y te glorificamos te damos gracias Señor porque tú eres bello eres hermoso porque sigues uniendo familias para que ellos se presenten los dos como mayordomos Señor de sus vidas de sus hijos y puedan guiarlos y puedan guiarlos en el nombre de Jesús yo los bendigo como ministro de la iglesia de Dios pentecostal la bendición esa bendición Dios mío que va a venir Padre en el nombre en el nombre de Jesucristo le damos gracias dale fuerzas a este varón Dios mío para que él pueda llevar el sustento de su familia Padre que haya alimento en sus casas Dios mío y cuando haya un problema Dios mío que esto lo que está agarrando en sus manos sea la solución Señor de esta manera Padre celestial en el nombre de Jesús que este corazón Dios mío te alabe te glorifique Señor en el nombre poderoso de Jesús Señor que este vientre Dios mío sea bendecido Padre celestial en el nombre de Jesús de la sabía y que puedan seguir con el nombre Señor que te has dado a uno de ellos Dios mío que sea hecha en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret agarramos y glorificamos el nombre de Jesucristo Jesús que Dios le bendiga y lo que sea en el nombre de Cristo de Jesús amén así es que viene la marcha y salimos amén aleluya gloria a Dios a su nombre aleluya hermano pastor hay firmas hay firmas de ti si hay firmas de los hermanos también tales su nombre afecta a la Gracias. 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 ¿Dónde se van? Muy chiquito para mí. ¿Se va a celebrar? Ya quiero. Vamos a entrar. ¿Verdad? 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 Mijujito ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video